Hoy les voy a mostrar cómo quitar ese mensajito que aparece en nuestro iPad Lo primero que tenemos que hacer sería conectar el iPad a la computadora y descargar este programita que les voy a estar dejando aquí el link en la descripción del video Entonces nos vamos acá a Smart Flash y aquí nos arroja las diferentes versiones de iOS Entonces nosotros escogemos la que queremos En mi caso yo escogí la de 7.7 y ya lo he descargado En su caso que no lo han descargado les va a aparecer así Le dan en Download por ejemplo Y aquí les va a empezar a marcar el tiempo de descarga Entonces en mi caso yo ya no lo voy a descargar, yo ya lo tengo Ustedes tienen que esperar a que se descargue Después de que se descargue marcan nuevamente acá la versión del iOS Y luego se van a escoger esta opción que dice Quick Flash Mode Y luego le dan en Flash Y le dan en Flash Y con esto empieza la carga del software al iPad Tenemos que esperar, no vayamos a desconectar para nada el aparato de la computadora Porque podríamos tener algún error Después de esperar unos minutitos ya está casi a punto de terminar Y esto es lo que tendría que decir la computadora El iPad se va a apagar y va a encender Entonces aquí se va a borrar toda la información que tenía el iPad Y por ende nos va a pedir la cuenta de iCloud y la contraseña Listo, va a cargar otra vez esa barrita y va a encender Y así de fácil quitamos ese mensajito de iPad desactivado Entonces espero que les haya servido este video Y hasta la próxima